¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Un saludo de su canal Activo GT. Fíjense que... Bueno, aquí otra vez un video ahí. Va a ser corto creo yo. Sí, es un Kenmore 158.10400. Es una máquina de tres cuartos. Bueno, espérame, le hemos puesto la... Chiquita y bonita. Chiquita y bonita. Bueno, pues de poner un... Ya lo puse una aguja gemela. Es ancha. Y no es obvio poner una aguja como esta de gemela. Pero sí se puede. Ya lo intenté con... Poniendo 12... Dos... ¿Postes? No, no. Dos bobinas. Dos bobinas. Aquí. Esto es bien fácil, pero... Yo creo que la gente no va a tener tantas... Bobinas del mismo color. Entonces, voy a intentar poner una bobina. Primero la bobina y luego un cono de... Chiquito de 250 yardas. Es chiquito. Encima. Yo creo que esto es más estable. Así. Que... Porque... No todo... No todo entra al cono. Ah, sí. Ahorita vemos tú. Dale ahí porque... Bueno. Todo va pasando. Sí. Esto se puede... Porque la aguja se enhebra del frente hacia atrás. Y además es más fácil con esta máquina. Porque aquí empieza como dos... Como dos ganchos aquí. Y se puede dividir los dos conos. O los dos... Los dos hilos. Dos ganchitos. Dos ganchitos. Aquí. Y luego aquí también. Hay dos. Ah, arriba y abajo. Ya, aquí. Y se pueden separar aquí también. Oh, sí, sí. Ya. Aquí. Y aquí. Y aquí. Ah, bueno. Entonces, lo que... Oh, obviamente hay que poner el presentela de zigzag y también esta placa donde están los impelentes. Entonces, se tiene que hacer el de... Para que entre las agujas. Las agujas. Sí. Sí. Eso sería para otro video. No. No. Eso es parte del video. No, pero te... No, porque hay una placa para puntada recta. Eh, que es... Que solamente tiene un hoyito. Sí. Y obviamente tienes que tener lo más ancho. Y aquí se pone en S. Y en S. Para que esté esto en medio. S y S. Sí, no lo... Para que esto esté en medio. Sí, sí. No lo vas a... Eh, esto es un... Es una puntada recta. No lo vas a hacer zigzag. Porque, por ejemplo, este... Esta aguja no... No se va a mover, pues. Sí. Así para zigzag. Sí, porque no hay suficiente espacio. Esta aguja es... 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 Agujas... Es amplia. Es... Es ancho. Bueno. Entonces vas a enhebrar y ahorita venimos. Porque la enhebrada ya... Eh, sí. Pero primero, yo voy a enhebrar los dos hilos a la misma vez. Enhebrar. Voy a enhebrar la máquina, pero los dos hilos a la misma, al mismo tiempo. Al misma vez, pues, ok. Entonces... Pues, para. Entonces, ya hicimos de enhebrar, entonces es el mismo procedimiento, pero esta vez doble. Ok, ya venimos. Bueno, mi gente, ahorita ya regresamos, pues, eh... La Sandra lo enhebró ya de aquí doble, del cono y de esta cosita. La bobina. La bobina. La bobina. Entonces, aquí hicimos un video, no sé, ahorita estamos viendo, no sé si fue de este, de cómo se enhebra. Entonces, es el mismo procedimiento, pero, sí, eh, se enhebra de aquí para atrás. De frente para atrás, porque hay otras que se hacen de un lado o a veces de atrás. Sí, y, eh, a propósito, esas máquinas que se enhebra de la izquierda a la derecha o la derecha a la izquierda, no se puede poner, eh, doble, eh, aguja gemela. No se puede. Solamente los que van de frente hacia atrás. Ah, bueno. Eh, y, eh, además, eh, ya tengo una bobina metida y, eh, yo, yo, con esta máquina yo solamente uso de, de metal. Sí. Y aquí tengo una bobina de plástica, pero eso es para otra máquina, pero ahí no, no importa. Oh, esta es de plástico. Sí, la bobina. Sí, pues, sí, eso no importa porque es, es, es. Sí. Eh, de arriba. Sí, entonces vamos a subir, eh, la, la, el, el, el agu, eh, el hilo de la bobina y, eh, se mantiene el, el, los hilos de, de arriba. Sí, se mantiene un poquito la luz para que, porque es que ahí está. Eh, se mantiene en la mano izquierda y solamente con el volante hacia uno, se voltea. Y, eh, se mantiene en la mano izquierda y se mantiene en la mano izquierda. Y, eh, se mantiene en la mano izquierda y se mantiene en la mano izquierda. Y, eh, ahí sale, el, el, el hilo de la bobina. Sí. Sí, entonces, entonces, ahí, hay, hay, hay tres, tres hilos. Entonces, vamos a ver si es, esto es, eh, esto es, eh, esto es de, ya lo tengo que encender. Esto es con los, con, eh, dos bobinas arriba. Entonces, voy a intentar, eh, con, con este cono. No lo he intentado. Así, con ese cono no lo has intentado. No, solamente con dos bobinas. Eso fue fácil. Ah, bueno. Si no. Pero, yo creo que, eh, la mayoría de la gente, si quieren usar estas agujas, eh, lo van a hacer, lo van a tratar de hacer así. Y, y no con dos bobinas, porque, eso es mucho hilo, para, es solo un color. Entonces, eh, eh, empezamos. Para borrar hilo. Oh, no. Remate. Remate. Ahí va. Ahí va. Chilero. Y remate. Si coció. Si coció. Ah, mire. Si, un pedacito, porque esto, pues es nada más como demostración. Para que los amigos, amigas, eh, intenten. Aquí está. ¿Cuál fue? Esto es el lado de. Este. No, son los dos, porque son, es, 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 el rosado, el de la izquierda, y el negro, hacia, en la derecha. Es de la bobina. Ah. Que está abajo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, esto es el otro lado. Es el lado atrás. De atrás. Aquí. Es el lado de atrás. ¿Este? Sí. Sí. Ah, sí quedó bien. Eso es lo que se hace. ¿Atrás? Sí. Eso es normal de unas agujas gemelas. Ah, bueno. Sí. Entonces, sí se puede hacer. Sí. Ahí está. Es que yo no tenía un cono de este tamaño chiquito. En negro. Es que yo creo que uno es que tengo. Ah, ese está muy grande. Sí, yo creo que no hubiera sido muy estable. Es nada más para, compraste este para demostrarlo. Y esto yo creo que es muy alto para hacer esto. Eso es un hilo gourmet alemán. ¿Y este qué es? Esto es, es un Colton Clark. ¿Qué número? Para que sepan. No, es este, aquí 250 yardas o 229 metros. No, no sé. No, yardas. Estas se miden yardas. Ahí dice M, 229 M, no sé. Pero es Colton Clark, es, es famosa. La compañía es muy famosa de hilo. ¿Es esto? Sí, nada más será una demostración que sí se puede coser en esta chiquita y bonita. La máquina es qué, otra vez. Es Kenmore 158.10400. Bueno, entonces, bueno, ahí la dejamos y saludos a todos. Pero quisiéramos agradecer a los que se han suscrito. Sigan suscribiéndose, este, nos ayudarían. Y dar las gracias a todos los que comentan, a los que se suscriban, suscriben. Y los que se van a suscribir. Aquí tenemos cositas ahí sencillitas, pero se aprende algo. Cositas. Y entonces, bueno. Entonces, saludos a todos. Adiós.